Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Imprime instantáneamente fotos reales. Imágenes instantáneas cuadradas, Polaroid, se imprimen en capas de cinta de color más proceso de laminado, por lo que es seguro de huellas dactilares, impermeable y más duradero que cualquier otra tecnología de impresión fotográfica. Macron, diviértete con tus seres queridos, que hay más bonito que celebrar con tus seres queridos, y compartir tus recuerdos en fotos de alta calidad. Imprime tu foto única con la impresora fotográfica para que tus recuerdos permanezcan siempre con tus seres queridos. Fotomóvil, solo necesitas su teléfono móvil y el Kodak Mini 3. Ya sea en interiores o al aire libre donde quiera que estés, podrás disfrutar de fotos de calidad premium con esta impresora Bluetooth compacta. Disfruta del estilo de vida fotográfico. En distintas categorías.